Los mejores dos clasificados de Grupo A se cruzan con los mejores dos clasificados del Grupo B y los del C contra los del D. Liffrasier triple y quema redes. Stoll, Tello en mano para Barrel, pantalla de Romero. Salida del rulo de Liffrasier triple y quema redes. Rolón, rota con Reis y Burnatovsky. Intentaba la conexión con Postumus, no le llega la pelota. Al de la selección de Canadá, Jorge Gutiérrez, voladito para Romero. El goleador, Frasier para tres triple. Y quema redes, otro bombazo. Goleador del equipo de Canadá, tres de siete en tiro de tres. Tello en suspensión por dos, marca registrada ese lanzamiento. Ante la marca de Miller Moore, pantalla de Eli Holman, pick and pop y el zurdo por dos doble. Dos puntos más. Largo el pase de izquierda, de derecha a izquierda para Jorge Gutiérrez. Romero. Branden, pick and roll con Romero doble. Gran movimiento para...